Hola a todos, un saludo muy especial, muy cercano, muy fraternal, espero estén súper pero súper bendecidos en este jueves, jueves sacerdotal. Los invito a todos con amor, con cariño para que oremos, para que nos pongamos en manos del Señor, para que le entreguemos al Señor nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestra acción de gracias. Eso es orar, es comunicarnos con Dios y entregarle a Él lo que somos y lo que tenemos, convencidos que Él lo puede todo. No lo digo yo, lo dice el Evangelio, porque para Dios nada hay imposible. Señor Jesús, en este día te entregamos nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestra acción de gracias. Te entregamos, mi Jesús, lo que somos, lo que tenemos, todos nuestros sueños, proyectos, anhelos, nuestras familias y de un modo muy especial, la paz del mundo. Hoy tantos países sufren, hoy tantos países tienen necesidades. Pensemos hoy en nuestros hermanos de Haití, pensemos en nuestros hermanos de Afganistán, oramos por ellos. Que el Señor a todos nos bendiga. Que reine la paz, el amor, la justicia, la solidaridad, la fraternidad. Que no nos cansemos de orar. Intensifiquemos nuestra oración para que el Señor Jesús siga haciendo obras grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Amén. 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 santificado. Este día a ti levantaré mis manos, en señal de entrega, pero también en grito de victoria. Saldré a buscar y encontraré el empleo que te he pedido. Caminaré con la confianza de mi fe en Cristo. Tú prometiste que si creo, yo vería la gloria. Gracias te doy, oh Señor, Padre eterno. Gracias por responderme. Así sea toda alabanza, toda adoración y toda honra. Tema espiritual, una pregunta, ¿dónde estás buscando a Jesús? Y puede que usted me diga, Padre, ¿cómo que buscarlo? Es que está perdido. Indudablemente Jesús no está perdido, no está extraviado. Yo siempre lo he dicho, tal vez nosotros somos los perdidos, pero estamos en esa búsqueda constante de estar con el Señor. ¿Cómo estamos haciendo esa búsqueda? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es el tema espiritual de hoy. Y quiero invitarlos para que vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 2, atentos a la palabra. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué nos relata San Juan? Que María Magdalena va al sepulcro, va al sepulcro. ¿A buscar a quién? Al Señor. Pero quiero que tengas presente esto, fue al sepulcro, fue a una tumba y resulta que Jesús no estaba, ese difunto no estaba, ese cadáver no estaba, ese difunto ha resucitado. Y por eso entonces María Magdalena va y le avisa a sus amigos, a sus compañeros, se han llevado del sepulcro al Señor. No, no se lo han llevado, no se lo han robado, no lo han secuestrado, es que resucitó. Dios su Padre lo resucitó. Entonces ahí es donde viene el tema espiritual. Primero, nosotros tenemos que tomar conciencia que Cristo está vivo. Y como Cristo está vivo, yo no tengo que ir a buscarlo a una tumba, yo no tengo que ir a buscarlo a un sepulcro. Como está vivo, yo lo tengo que buscar en mí, en mi interior. Cristo está vivo en mí, reinando en mí, actuando en mí, haciendo de mí la mejor versión. Entonces no busques a Cristo en las tumbas y en los sepulcros, búscalo dentro de ti. Y si está dentro de ti, está también dentro de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu vecina. Cada vez que tú ves otro ser humano, estás viendo a Dios. Dios recuerda que todos somos la imagen de Dios. Por eso Dios no está perdido ni está extraviado, está vivo actuando en este mundo. Que el Señor los bendiga a todos, que el Señor los acompañe y que de verdad hoy tomemos conciencia de ese Cristo que ha resucitado. Como dicen por allí, en un retiro espiritual, Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos.